Ante el desborde de ríos en el departamento de Beni, productores ganaderos afirman que tomaron sus previsiones moviendo las cabezas de ganado a las zonas altas, sin embargo registran la pérdida de ganado. Aproximadamente estamos trabajando unas 400 cabezas que se han perdido en el departamento. Es mínimo, porque si se toma en cuenta desde noviembre nosotros hemos ido trabajando con el tema de la previsión y es ahí donde tomamos las precauciones, nosotros tuvimos alertando a los productores, el ganadero ha movido casi unas 500 mil cabezas internas en el departamento de Beni a lugares altos, han salido entre noviembre, diciembre y enero ya casi 100 mil cabezas a ser terminadas al departamento de Santa Cruz. Añadió que como sector van realizando la evaluación para medir la afectación por inundación. Se había estado manejando una cifra que había pasado el sector del Senasac, que no son reales esas cifras, nosotros estamos esperando hasta fin de semana, vamos a tener datos exactos de qué cantidad de animales hay muertos en el departamento por localidad y cuánto hay la afectación en el daño económico, en el tema de infraestructura, pastura. Respecto al abastecimiento de carne en los mercados, señaló que no debería haber especulación toda vez que el envío es normal. El departamento de Beni estamos con 3 millones de cabezas, una pérdida de 400 cabezas es mínima, ¿no? Que estamos siendo afectados, vamos a dar, son cifras que el productor pierde dinero en el tema de infraestructura, ya se ha tenido reunión con el señor presidente y hemos pedido los reencauzamientos de esos tres ríos a sus causas naturales, para que no estemos en estos problemas que estamos ahorita de desborde de ríos y que están siendo afectadas tres poblaciones que corren ríos, lo que es la población de San Borja, San Francisco y San Lorenzo.